¿Cuáles son los trabajos para iniciar los procesos de acreditación? Los trabajos académicos están trabajando en estas propuestas. La nueva sería la bromatología que recientemente ingresó al artículo 43 y están surgiendo las reuniones entre decanos, coordinadores de carrera para trabajar en estos procesos de acreditación. La semana pasada nos reunimos en Mendoza al respecto y trabajamos porque bromatología es una carrera nueva que está en pocas facultades de nuestro país. Y hemos coincidido desde todas las unidades académicas donde se dicta, en algunas se dictan en las facultades de agronomía, en otras en las facultades de salud. Hemos coincidido en que es una carrera que requiere un impulso para que sea valorada como tal y para que, bueno, de hecho la juventud y la sociedad está requiriendo cada vez más la bromatología como una disciplina que cuida la salud de las personas. Así que en un acuerdo que llegamos la semana pasada en Mendoza, vamos a trabajar al respecto promoviendo la carrera, mostrando a la sociedad cuál es la función de un licenciado de bromatología y de un bromatólogo. Y con ello, además de aportar y fortalecer la carrera, también se fortalece, digamos, al ingreso y permanencia que tiene mucho que ver en los procesos de acreditación. Después, agronomía, también la asociación de Audea, se llama la asociación de decanos que trabaja en agronomía. También hizo lo propio que la asociación de bromatólogos y está trabajando también coordinadamente, como siempre, en reuniones anuales donde visibilizamos cuáles son los problemas comunes que tienen las facultades en la carrera. Vemos la forma de mejorarlos y aportar a los procesos de acreditación. Gracias.